Para que los avisos e informaciones que reciba el 112 procedentes de Torrent sean transmitidos con rapidez, garantía y eficacia, se ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de esta localidad para la integración de la Policía Local en el Sistema de Información y Gestión de Emergencias del Servicio 112. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha señalado que con este convenio se da un paso más para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de esta localidad. De más coordinación, de más colaboración entre las administraciones públicas para atender cualquier cuestión de seguridad a los ciudadanos y lo que habla también es de aprovechar las nuevas tecnologías para actuar en la máxima rapidez posible. Durante 2011, el 112, Comunidad Valenciana, transferió a la Policía Local de Torrent 2.857 incidentes y mediante este acuerdo, la Consellería de Gobernación proporciona a la Policía Local de Torrent un instrumento tecnológico al servicio de la coordinación de todos los servicios que intervienen en situaciones de emergencia. Con este convenio, ya son 110 los organismos integrados en esta plataforma que es la que cuenta con el mayor despliegue territorial y de organismos integrados de toda España.